Para mí la bici es una forma de transporte y un medio de subsistir. Gracias a la bici he conseguido pagar las cuotas de mi casa. Mi amor por la bicicleta ha nacido desde muy pequeña. Cuando yo quería un triciclo, mi mamá no me lo podría comprar porque era de escasos recursos. Entonces yo me traté de una meta en la vida. Apenas consiguiera mi primer empleo, compraría una bicicleta. Yo trabajaba formalmente y viendo la inestabilidad de las empresas, entonces me puse a vender como vendedora informal. A comer el mejor salpicón de la Plaza de Bolívar. Un cierto día llegaron unos funcionarios del IPES y de la Alcaldía Mayor centrándonos en nuestro sitio de trabajo y dándonos a conocer un proyecto que tenían de unos triciclos para exponer nuestros productos. Yo disfruto de mi trabajo vendiendo mi fruta en mi triciclo, pues montar bici es mi pasión. Este proyecto del IPES es nuevo y me pareció muy bueno, puesto que nos da una forma a los vendedores ambulantes de formalizarnos y trabajar con más tranquilidad. Hola, soy de la localidad de La Candelaria, vendo en varios lugares. Ahora mi sitio de concentración es la Plaza de Bolívar. Yo me llamo Sonia Bolívar y vendo el mejor salpicón de la Plaza de Bolívar. Buenas tardes.